Nominación Fredonia, Antioquia, el 4 de febrero de 1930, en el hogar conformado por Mariano Vélez Escobar y Gabriela Restrepo Barrientos. Fue el mayor entre seis hermanos. Cursó sus estudios de primaria en la Escuela F. Gómez de Fredonia y el bachillerato en el Liceo de la Universidad de Antioquia, graduándose como bachiller en 1948. Hizo sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, de donde se graduó como médico y cirujano en 1954. Realizó su posgrado en oftalmología en el Hospital Bellevue de la Universidad de Nueva York y la subespecialización en estrabismo en el Smith Kettlewell Eye Research Institute de San Francisco. Tuvo como profesores a los doctores Harold Brown, Philip Knapp, Arthur Jampowski, Alan Scott, este último, pionero en el uso de botox en medicina para el manejo del estrabismo. El doctor Vélez fue el primer oftalmólogo pediatra en utilizar el botox en América Latina en el manejo del estrabismo y se destacó por el diseño instrumental y nuevas técnicas quirúrgicas de su especialidad. En 1958 se vinculó al servicio de oftalmología del Hospital San Vicente de Paúl. El doctor Vélez fue jefe del servicio de oftalmología de la Universidad de Antioquia y del Hospital San Vicente de Paúl por cerca de 13 años entre 1974 y 1987. Presidente del Consejo Latinoamericano de Estrabismo en 1950. Presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, miembro de la Academia Americana de Oftalmología, del Consejo Latinoamericano de Estrabismo, de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, de la Sociedad Colombiana de Oftalmopediatría y Estrabismo y de la Sociedad Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. En 1974, por iniciativa del doctor Guillermo Vélez y con la colaboración del doctor Mario Arenas Pérez, se fundó el Grupo Colombiano de Estrabismo, el cual dio origen en el año 1978 a la Asociación Colombiana de Oftalmología Pediátrica. La Sociedad Colombiana de Oftalmología le otorgó la medalla de honor como uno de los cuatro pioneros de la oftalmología en el país. Fue reconocido como el pilar de la oftalmología pediátrica y estrabismo en Colombia, en el congreso realizado por la Sociedad Colombiana de Oftalmología en 2018. Además, la Sociedad Colombiana de Oftalmología otorga la medalla Guillermo Vélez Restrepo a la Conferencia Magistral de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, que se presenta en cada uno de los congresos nacionales de oftalmología que se celebra en el país. Tuvo una vida académica muy fecunda, autor de varios capítulos en textos de oftalmología, gran conferencista en múltiples eventos académicos nacionales e internacionales y con un amplio número de publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Su familia la conforman, su esposa Luz Marina López de Mesa Granda y sus cinco hijos, entre los cuales se encuentra Natalia, quien es pediatra de patóloga y oncóloga en la Universidad de Duke Carolina del Norte, y Federico, quien es especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, profesor de la UCLA, Los Ángeles y la Universidad de Duke en Carolina del Norte. El doctor Vélez se encuentra actualmente retirado de su práctica profesional, dedicado a su vida familiar, compartiendo con sus hijos y sus 11 nietos en su finca del retiro. El doctor Gonzalo Vélez hace entrega de este reconocimiento al doctor Guillermo Berrestrepo. Gracias. Gracias. Vamos a establecer una comunicación por Zoom con su hijo, desde Los Ángeles. Federico Vélez es un destacado oftalmólogo pediatra de la Universidad de Ucla y de Duke. Adelante Federico. ¿Me escuchan? Buenos días. Creo que sí. ¿Sí me pueden escuchar bien? Perfecto. Gracias. Gracias. Aquí estoy también con mi sobrino Esteban Toro, que también es médico en la Universidad de Texas y él también se va a dirigir. Pues yo quiero agradecer enormemente y enorme de tu familia a Asmedas de Antioquia, a la Academia de Medicina y a la Universidad de Antioquia por este homenaje de reconocimiento a mi papá, pero también a todos los maestros que están allá. Muchos de ellos fueron profesores de Dios en la Universidad Pontificia y de manera que tengo un grato recuerdo en el corazón. Pero quiero decirlo que para mi papá y mi familia de la Universidad de Antioquia ha sido la cuna de toda la enseñanza y del amor por la medicina de mi papá. Este es su primer asistencia a uno de tantos que le ofrecieron después de haberse retirado. Y pues yo creo que lo más importante es saber que la entrega de todos estos maestros, por la educación de todos nosotros como médicos, pues que hubo unos frutos inmensos. Es el reconocimiento a tantos años de entrega y pues desde el corazón. ¿Qué más le puedo decir a mi papá? Que muchísimas gracias por todas las enseñanzas como médico, como oftalmólogo, como oftalmólogo pediatra y como padre y como ejemplo de vida que nos dio a todos nosotros. De manera que no me extiendo más. Quiero agradecer muchísimo al doctor Posada, al doctor Vélez, al doctor Melguizo, al doctor Palacio, por este reconocimiento tan grande que tienen con mi padre. Y me gustaría que Esteban Toro, que está aquí conectado también, mi sobrino, pues diera unas palabras en nombre de los nietos de mi padre, aquellos que son médicos y que no pudieron asistir. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como dice mi tío Federico, para nosotros como familia es francamente un orgullo ver, digamos, como el legado que ha dejado mi abuelo. Siempre una persona generosa, con sus nietos, con su familia y sobre todo con sus pacientes, entregando, digamos, todo su tiempo, todos sus esfuerzos, siempre por el beneficio de sus pacientes. Para mí fue, digamos, bastante orgulloso poder compartir algunas cirugías con mi abuelo. Tuve, digamos, el orgullo de asistir a su última cirugía y fue muy satisfactorio saber que, digamos, salió por la puerta grande de la oftalmología y que lo hizo con todo el corazón. Como dice mi tío Fede, a quien también admiro mucho, simplemente gracias a ustedes por reconocerlo, por dedicarle, digamos, este espacio y nuevamente, muchas gracias y bueno, un saludo a todos, muy especial. A continuación, la doctora Vanessa Cortés Montoya, perdón, Alicia Cortés Montoya, una de sus, una oftalmóloga pediatra, una de sus alumnas más notables, nos va a manifestar unas palabras. Buenas tardes, espero no quebrar mi voz, teniendo la oportunidad de agradecer a un ser que amo infinitamente. Quiero contarles desde nuestra comunidad de oftalmología que represento hoy, quien es el doctor Guillermo Vélez. Y hablaré desde los tiempos. Desde el pasado, un ser infinitamente justo, que veía en cada uno de sus residentes, yo privilegiada en cada instante pasado. Una oportunidad de perpetuar y trascender su sabiduría. Sin juzgamientos, ni egoísmos, entregaba todo, todo su conocimiento. No se quedaba con nada. Para que creciéramos desde la práctica del paciente. Cada palabra que expresaba, la hacía en señal de agradecimiento. A todo el equipo de trabajo que hacía posible el deber ser del médico en cada acto. Le entregaba el tubo al anestesiólogo, desde que entraba el paciente. Y participaba también de la anestesia. Y le decía al anestesiólogo, aquí tengo el tubo, está listo. En cada presente, presente, junto a él, resignificaba el amor que debíamos ser. Su lema para todas nuestras experiencias de vida, individuales y grupales, era somos amigos. Era su respuesta cuando decía si había que incluir a alguien en nuestro equipo del staff. Alicia, somos amigos. Estaba prohibido pelear. No peleamos, somos amigos. En su futuro y el nuestro, está plasmado su compromiso de estar con nosotros para siempre. Porque él es inspiración. Inspiración. Es decir, está en nosotros, desde el espíritu, como un ser que nos enseñó a ser inteligentes, a vivir desde el amor, a tener un sentido de vida, aquello que se llama Ikigai. Y nos alienta a levantarnos todos los días, cuando amanece, para continuar viviendo con alegría en nuestro quehacer médico, sin buscar la felicidad, sin buscar jubilarnos, porque la felicidad se ha vuelto en nosotros un estilo de vida. Te amo infinitamente, querido maestro. Gracias.